¡Suscríbete al canal! ¡Centriño! ¡Centriño! ¡Hijoles! ¡Pero bien! ¡No! ¡Va la portería! ¡Va la portería! ¡Párate ahí! ¡No mames! ¡Voló! ¿Cuál voló? ¡Cuál voló! Es que, te digo, tengo la cámara en el balón Por eso no veo bien cuando cae y eso ¡Te la mando! ¡Te la mando! ¡Centro! ¡Centro! ¿Dónde estás? ¡Voy! 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 ¡Aguántame! ¡Vete! 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 ¡No le pegue! ¡Fintiña! ¡Pá dentro! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡No! ¡Esta no fue Fintiña! ¡Fue el tiro del halcón! ¡Mira cómo subió! ¡Y bajó! ¡Y bajó! ¡Vas! ¡Ahora sí métetele tu bol de saque! ¡No! ¡Me lo ganó! ¡Me lo ganó! ¡Tranquilo! ¡Ahora sí vete solo! ¡Dile que me la mande! ¡Es que no me gustan estos! ¡Vete! ¡Esos tiros de esquina! ¡Vas! ¡Centro! 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 ¡Quedo muy pasado! Muy arriba, ¿no? Queda muy... ¡Te voy a olvidar! ¡Baja, pero en la porcería! ¡Alaba perdí! ¡No! ¡Ay, chulo! ¡Chulo! ¡Dale! ¡Me hubieras dicho que la ibas a parar! ¡Uy, me voló! ¡Sácatela, sácatela! ¡Ay, me chocaron! ¡A huevo! ¡Eso! ¿Esa cuál fue la chuloliña? Esa fue por explotarme. Sí, mira, mira, mira. Muy bien, eh. ¡Vas! Cabe, a pesar que no llevo nada de turbo. ¡Ahí voy, espérame! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vas! ¡Ahí pasó! ¡Nada, nada! ¡Ay, míralo! No, está bien, está bien, está bien, está bien. Se la pasaste todo el día jugando esta madre, ¿verdad? ¡Mira qué golazo! ¡Qué golazo, chulo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No estoy jugando! Ese es el gol olímpico, mira, desde la esquina. De hecho, te lo juro que lo acabo de encender. ¿Encender? Lo acabo de encender. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo se encena? Sí, lo acabo de encender. Se lo acabo de encender. Ah, estoy volviendo este gol. Yo ese también. ¡Mam! ¡Uy! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay! ¡Hasta que me sale! Es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¿La otra está movil? ¡Mamada, güey! ¡Gol de mosca! ¡Mirad! ¡Gol de mosca! ¡Ataque! ¡Ay! Mándaselo al poder. Mándaselo. De mosquita, de mosquita. De mosquita, de mosquita. De mosquita, de mosquita. Porque fue abajo. Ibas a llevar el balón de oro, pero ahora ya te gané. Con el gol de mosca. Sí, me lo ganaste. ¡Ay, güey! ¡Fuele! ¡Centro! 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 ¡Ay, cholo! ¿Dónde vas? Me seguí. ¡Ay, perdón! ¡Ah, no! ¡La chodeaste! ¡Ahí está todo centro! ¡Ahí está todo centro! ¡Centro! ¿Y dónde estás, güey? ¡Hasta atrás! ¡No! ¡La chodeaste! ¡Ya, ya, ya! ¡Ganamos! ¡No, lo voy a grabar! ¡No, lo voy a grabar! ¡Grábala, grábala! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. ¡Nos vemos hasta la próxima y felices juegos!